¿Te has preguntado cómo sería el mundo sin color? Bueno, pues en la escuela North Twin Lakes descubrimos cómo nació el arco iris, gracias a la lectura en español. Mira esta tristeza. ¿No podemos permitir que exista un planeta sin color? Es verdad, es inconcebible. ¿Qué? ¿Qué? Pero, tenemos que hacer algo, pero hay que pintarlo en azul. De rojo. De amarillo. De amarillo. La discusión de los colores inició y cada cual quería que el mundo fuera solo de su color. Azul, ¿qué tú hiciste? No podemos permitir que eso lo haces tú solo. Todo de azul es muy aburrido. Hace falta presencia de rojo. Vino el amarillo a defenderse y a pintar lo suyo, pero se dieron cuenta de que el mundo aún era muy aburrido, así que decidieron combinarse y nació el verde, el naranja, el morado y el café. Y así nació el arco iris. El mundo nos está diciendo que necesitamos trabajar juntos para que todos ayuden al planeta a ser un lugar mejor para todos los humanos. Ese tipo de actividad, en mi opinión, les deja que es muy importante nuestra cultura, que es muy importante también trabajar en equipo, que por muy importante que una persona o muy inteligente que sea nunca va a ser tan importante como un grupo de personas bien organizadas y con un objetivo en común. Y qué manera más maravillosa de iluminarlos el día recordándonos que la vida está llena de color y aprendimos cómo nació el arco iris. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.